Ping Pong Pepe, ping ¡Achú! Ping Pong, visitemos al Doctor Héroe ¡Ay no! ¡Me dan miedo los doctores! No, no quiero visitar al Doctor Héroe No, no al hospital, oh no, no Fiermenes tenebrosos, malos, malos son Te están haciendo daño ¡Achú, achú! ¿Ves? Doctor Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate Doctor Héroe al rescate ¡Ayúdenos, Doctor Héroe! Doctor Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate Doctor Héroe al rescate ¡Ayúdenos, Doctor Héroe! Abre tu boca ¡Ach, ach, ach! Juja, respira profundo ¡Juja! ¡Oh, tienes un resfrío! ¡Déjame ayudarte! Tómame visita y asusta a los gérmenes ¡Un regalo para ti! ¡Gracias, Doctor Héroe! ¡Wow! ¡Estos dulces saben tan bien! ¡Auch! ¡Ach! ¡Bing Kong! ¡Creo que comiste demasiados dulces! ¡Ay, no! ¡No he descista! Doctor Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate Doctor Héroe al rescate ¡Ayúdenos, Doctor Héroe! Doctor Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate Doctor Héroe al rescate ¡Ayúdenos, Doctor Héroe! Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! Enjuaga tu boca con el agua ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes caries! ¡Déjame ayudarte! Cepilla y asusta a los gérmenes ¡Un regalo para ti! ¡Gracias, Doctora Héroe! Doctor Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate Doctor Héroe al rescate ¡Ayúdenos, Doctor Héroe! Doctor Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate Doctor Héroe al rescate ¡Gracias, Doctor Héroe! ¡Ya no le temo a los doctores! ¡Son nuestros héroes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, habla Doctora Mami Doctora Mami ¡Los monitos están saltando en la cama! ¡Oh, no más monitos saltando en la cama! ¡Oh, no más monitos saltando en la cama! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelito mono bananas, abuelito mono bananas Abuelito mono bananas, abuelito Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelita mono bananas, abuelita mono bananas Abuelita mono bananas, abuelita Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas Papi mono bananas, papi mono Hola, doctora mami, los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Mami humano bananas, mami mono bananas, mami mono bananas Un monito saltando en la cama ¡Ey! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auuu! Papi mono bananas,upidito aos mi tres Vananan y le dijo a la doctora Pimono bananas, mamí mono bananas, mama bananas, papi mono bananas, papi No más monitos saltando en la cama Bebe mono, bananananas, bebe mono, bananananas Bebe mono, bananananas, bebe mono La, 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 la ¡Hola! Soy tu dentista Pinkfong. ¿A quién veremos hoy? Bienvenidos al Dentista Pinkfong. Me duele un diente. ¡Auch, aux, aux! Oh, no veo que tienes caries. No te preocupes, yo me encargaré. ¡Brillan, brillan! ¡Qué dientes tan limpios! ¡Brillan, brillan! ¡Soy un dentista! ¡Así es! ¡Brillan, brillan! ¡Qué dientes tan limpios! ¡Brillan, brillan! ¡Soy un dentista! ¡Así es! ¿Quién sigue? Bienvenidos al Dentista Pinkfong. Tengo algo en mi diente. ¡Auch, aux, aux! ¡Oh, no veo una caracola! ¡No te preocupes, yo me encargaré! ¡Brillan, brillan! ¡Qué dientes tan limpios! ¡Brillan, brillan! ¡Soy un dentista! ¡Así es! ¡Brillan, brillan! ¡Qué dientes tan limpios! ¡Brillan, brillan! ¡Soy un dentista! ¡Así es! ¿Quién sigue? Bienvenidos al Dentista Pinkfong. Tengo un diente que se mueve. ¡Auch, aux! ¡Oh, sí! Veo que te crece uno nuevo. ¡No te preocupes! ¡Uno, dos, tres! ¡Brillan, brillan! ¡Qué dientes tan limpios! ¡Brillan, brillan! ¡Soy un dentista! ¡Así es! ¡Brillan, brillan! ¡Qué dientes tan limpios! ¡Brillan, brillan! ¡Soy un dentista! ¡Así es! ¡Ahora todos tienen una sonrisa brillante! ¡Digan whisky! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a nuestra casa! ¡Les voy a hacer una deliciosa comida! ¡Mientras tanto, jueguen con cuidado! ¡Sí, sí, sí, señor! ¿Qué es eso tan brillante? ¿Jugamos con eso? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Fuego en la estufa tan tan brillante ¡Divertido será tocarlo con las manos! Te quemas, te quemas, si lo tocas ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te acerques! ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! ¡Chuchu humito sale de la plancha! ¡Divertido será jugar con la plancha! Te quemas, te quemas, si juegas con eso ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No es un juguete! ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño, tan tan pesquito Abre el grifo azul y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca, llama a un adulto Agua fría y corriente, hasta que se calme ¡No se tocan! ¡No se tocan! ¡Las cosas calientes! ¡Pregunta a un adulto antes de tocar! ¡No se les olvidará! ¡No! Fuego en la estufa tan, tan brillante Divertido será tocarlo con las manos Te quemas, te quemas, si lo tocas ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchumito sale de la plancha Divertido será jugar con la plancha Te quemas, te quemas, si juegas con eso ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No es un juguete! ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño, tan, tan fresquito Abre el grifo azul ¡Y el grifo rojo también! ¡Ay, quema! La herida no se toca, llama a un adulto Agua fría y corriente hasta que se calme ¡No se tocan! ¡No se tocan! ¡Las cosas calientes! ¡Pregunta a un adulto antes de tocar! ¡Auchy! 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 ¿Qué debemos hacer? Quema, quema ¡Auch, auch! Está dormida Y algo rojita O no te quemaste con algo muy caliente Refrézcala con hielo o con agua fría Pica, pica ¡Auch, auch! Está hinchada Y algo rojita O no a ti te picó una abeja Quita el aguijón y limpia bien la herida ¡Calor, calor! ¡Calor, calor! ¡Auch, auch! ¡Auch, auch! Estoy mareada Y tan débil O no tú estuviste al sol por mucho tiempo Tendrías que ir a la sombra y descansar Pica, pica Pica, pica ¡Auch, auch! Me arden los ojos No puedo ver O no tú tienes algo en el ojo No te los toques y límpiatelos bien Recuerda los primeros auxilios Visita al doctor si no te sientes bien ¡Prométalo! ¡Oh, no! ¡Ey, joy! Quiero hacer popó, pero no puedo No te preocupes Te enseñaré a hacer popó bien Para hacer popó bien Debes comer todos los vegetales y frutas ¿Puedes hacerlo? ¡Sí, sí, sí, sí! Pues podrás hacer popó de arco iris ¿Estás listo? ¡Sí, vamos! Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Ok, ¡a comer! Rojo tomate Roja manzana Naranja Zanahoria Naranja Mandarina La, 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 la Faltan colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Amarillo, verde, azul y morado ¡Ajá! ¡A comer! Amarilla, banana Amarillo, pimentón Verde, pepino Verde, brócoli La, 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 la Creo que faltan más colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Azul Y morado Ajá, a comer Azul, ciruela Azules, arándanos Moradas, uvas Morada, berenjena La, 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 la ¡Juguemos otra vez! ¡Oh, Pinkfong! ¡No puedo! ¿Estás bien? Cosquillitas, se siente raro ¡Pi, pi, pi, pi! ¿Qué debo hacer? Debes ir al baño solo de... ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! Siéntate tranquilo y haz pis... ¡Pis! Al terminar mis manos debo lavar ¡Adiós, gérmenes! ¡Adiós! ¡Ya soy grande! ¡Grande! ¡Pu, pi, pu! ¡Wi, pi, pi! ¡Ve al baño, baño! ¡Pu, pi, pu! ¡Wi, pi, pi! ¡Despídete de los pañales! ¡Pu, pi, pu! ¡Wi, pi, pi! ¡Ve al baño, baño! ¡Pu, pi, pu! ¡Wi, pi, pi! ¡Despídete de los pañales! ¡Ven! ¡Ven! ¡Puedo hacerlo solito! ¡Coquillitas! ¡Te siente raro! ¡Pi, pi, pi, pi! ¿Qué debo hacer? Debes ir al baño solo de... ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! Siéntate tranquila y haz pis... ¡Pis! Al terminar mis manos debo lavar ¡Adiós, gérmenes! ¡Adiós! ¡Ya soy grande! ¡Grande! ¡Pu, pi, pu! ¡Wi, pi, pi! ¡Ve al baño, baño! ¡Pu, pi, pu! ¡Wi, pi, pi! ¡Despídete de los pañales! ¡Pu, pi, pu! ¡Wi, pi, pi! ¡Ve al baño, baño! ¡Pu, pi, pu! ¡Wi, pi, pi! ¡Despídete de los pañales! ¡Miren! ¡Puedo hacerlo solita! ¡Oh, Pinkfong! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que siento en mi pancito? ¡Mosquillitas se siente raro! ¡Pu, pu, pu, pu! ¿Qué debo hacer? Debes ir al baño solo de, 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 de ¡Ve! Siéntate tranquilo y haz popó ¡Popó! Al terminar mis manos debo lavar ¡Adiós, gérmenes! ¡Adiós! ¡Ya soy grande! ¡Grande! ¡Pu, pi, pu! ¡Wi, pi, pi! ¡Ve al baño, baño! ¡Pu, pi, pu! ¡Wi, pi, pi! ¡Despídete de los pañales! ¡Pu, pi, pu! ¡Wi, pi, pi! ¡Ve al baño, baño! ¡Pu, pi, pu! ¡Wi, pi, pi! ¡Despídete de los pañales! ¡Miren! ¡Podemos hacerlo solitos! ¡Ya somos grandes! ¡Sí! Ayuda, ayuda, ayuda ¡Ay no! ¡Mi juguete! Ayuda, ayuda, ayuda Alguien lo robó ¡No te preocupes! Yo lo encontraré ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Policía! ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Están arrestados! ¡Gracias, policía! ¡De nada! ¡Llámame si me necesitas! ¡Cuando sea, donde sea! ¡Soy un policía! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda ¡Hay un incendio! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡No te preocupes! ¡Yo lo apagaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¡Necesito esto! ¡Oh, sí! ¡Bombero, listo! ¡Al rescate! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Gracias, bombero! ¡De nada! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Te ayudaré! ¡Soy un bombero! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡No te preocupes! ¡Yo te cuidaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Doctor, listo! ¡Aquí vamos! ¡Una inyección! ¡Pom, pom! ¡Aquí viene! ¡Pom, pom! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Vuelve a cuidarte! ¡Soy un doctor! ¡Joy, joy, joy! ¡Llámame si me necesitas! ¡Policía! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Doctor, equipo de rescate! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!